Hola, soy Carolina Millán y en el vídeo de hoy te voy a mostrar el proceso que puedes seguir para lanzar tu próximo curso online. Quédate hasta el final. ¡Hey! Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito inmediatamente a que te suscribas a mi canal de YouTube, si lo estás viendo en YouTube, si lo estás viendo por Facebook o por otro lado, dale like, sígueme, porque te aseguro que te va a encantar el vídeo. Y por supuesto, al final, déjame un comentario, cuéntame si te gustó el contenido y si vas a estar lanzando tu próximo curso online. Te cuento además que hace poco he lanzado uno de mis nuevos cursos llamado Emprende tu pasión, en donde estoy enseñando a un grupo de estudiantes cómo tomar lo que les apasiona y convertirlo en un curso online. Cómo crearlo, todo el proceso hasta venderlo. Si te gustaría participar en ese curso, en este minuto las inscripciones están cerradas, pero puedes ir a Emprende tu pasión punto com, deja tus datos y te contactaremos para avisarte apenas volvamos a abrir las inscripciones en el curso. Entonces, te quiero contar, por supuesto, yo hace poquito, hace, a ver, hoy día es 14, hace menos de dos semanas, hace menos de dos semanas hice mi primer desafío o challenge o reto, como le quieras llamar. ¿A qué se refiere esto? Es una actividad, como un pequeño evento online, que tú puedes realizar para lanzar tu próximo curso, asesoría, mastermind, software, lo que tú quieras. Puedes lanzar muchas, muchas cosas con el proceso que te voy a enseñar ahora, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de los cursos online. Y para mí fue una buenísima experiencia. Nunca había hecho un lanzamiento de ese tipo. Estaba muy acostumbrada a los clásicos webinars, que es algo que me encanta hacer, me encantan los webinars, me encanta utilizarlos como herramientas educativas y también como herramientas de ventas, y es lo que le enseño a mis clientes. Pero decidí hacer algo que estuviera bien fuera de mi zona de comodidad y me lancé a crear mi primer challenge. Fue un challenge de cinco días. Te voy a contar un poquitito de los números de ese challenge, pero, pero, aprovecho de adelantarte, aprovecho de adelantarte algo. Muy pronto, muy pronto, voy a estar lanzando una serie de videos gratuita donde documenté todo lo que hice en el challenge. Cada día del challenge yo grababa un video y te iba contando paso a paso todo lo que iba haciendo, todo lo que iba pasando. Así que si quieres saber más sobre esa serie, que la voy a estar lanzando pronto, y como dije, va a ser gratuita, te invito a que te suscribas ya a mi lista de correos. Puedes ir a tu marca personal en internet.com slash ebook, así te llevas gratis mi ebook de marca personal y con eso vas a estar en mi base de datos, en mi lista de correos. Que puedes ir a ese enlace y así no te vas a perder cuando lance esa serie, porque no va a estar en YouTube. No, no, no. Es mucho valor. Va a ser gratis, pero no va a estar disponible en YouTube. Lo que sí quiero hacer con este video es resumirte lo que hice un poco, a diferencia de esa serie de videos que preparé, y contarte el proceso para que tú puedas, ojalá, tomar estas ideas y lanzar tu próximo curso online. Entonces, lo que hice con mi desafío, le llamé desafío, lanza tu curso, y puede ser que hayas participado. Si participaste, te felicito. Estoy feliz de que sigas en contacto conmigo, feliz de que hayas obtenido valor, y espero muy pronto verte en algún otro de mis programas. Estaría fascinada, fascinada. Si participaste en el desafío, déjame un comentario con mayor razón y avísame cómo fue tu experiencia. Fue un desafío de cinco días, y es lo que yo te recomiendo a ti también, sobre todo para tu primer desafío. Cinco días, siete días quizás, máximo. Si estás en un rubro donde tú sabes que si quieres darle algo de valor a la gente, tal vez te demoras más tiempo, lo puedes hacer más largo. Hasta 30 días, ¿no? Hasta 30 días sería como el tope para hacer un desafío. Ahora, la mayoría de los desafíos de 30 días que yo conozco no son gratis. El que yo hice de cinco días lo hice gratis. La gente no tuvo que pagar nada. Podrán participar, recibir todas las clases que hice durante cinco días, todo el valor que entregué, sin pagar nada. ¿Por qué? Porque el objetivo de un desafío es entregar el mayor valor posible para poder construir una relación con esas personas. Y si tú estabas en mi desafío y ahora estás viendo este video, para mí es misión cumplida. Significa que logré construir una relación contigo, que logré aportarte valor y que logré que pensaras parece que Carolina me quiere ayudar, parece que Carolina sabe. Voy a seguir aprendiendo con ella. Y eso me hace muy feliz que estés aquí. Entonces, puedes hacer hasta 30 días. Más que eso ya podría ser muy largo. Pero si vas a hacer algo así de largo, ahí ya te recomiendo cobrar. ¿Cuánto podrías cobrar por un desafío? Desde, podría ser de 29 a 97 dólares. Incluso ClickFunnels, ClickFunnels es mi plataforma favorita para crear un bus de venta. Ellos tienen un desafío 30 a 10 y cobran 100 dólares. Es demasiado valor, te diría yo, por 100 dólares. Es buenísimo. El One Funnel Away Challenge. Puedes ir a followcarolina.com. Slash O-F-A. Si quisieras inscribirte en el challenge de ClickFunnels, ese es mi enlace de afiliada, por supuesto. Y checarlo, por supuesto, en inglés. Ahora, lo que yo hice estos 5 días es cada día, entonces cada día tú vas a hacer un streaming. Un live streaming, transmisión en vivo, como le quieras llamar, dentro de un grupo en Facebook. Entonces vas a meter a la gente que se inscriba en un grupo en Facebook. Vas a invitar a todas las personas a que se inscriban en un grupo en Facebook. Yo en mi caso logré conseguir 1.400 personas en mi grupo en Facebook. Tuve 2.000 registros al desafío, o sea, en la lista de correos del desafío se registraron 2.000 personas. Registros. 2.000 personas se registraron. Es normal que no todas las 2.000 personas se metan al grupo en Facebook. Por supuesto, es normal. Es normal que no todas las 1.400 personas del grupo en Facebook participen activamente en el desafío. Pero según los números que pudimos ver, aproximadamente un 20% de estas personas estuvieron súper, súper activas. Muy activas en el desafío. Asistiendo a los streamings, o si no podían asistir en vivo al streaming, por lo menos veían la grabación. Por lo tanto, eso a mí me gustó muchísimo. Porque ese nivel de engagement no lo había tenido nunca en alguno de mis grupos de Facebook o en ninguna de mis redes sociales. Así que eso a mí me hizo muy feliz, muy feliz. Entonces vas a tener 5 días. Cada día vas a hacer un live streaming a la misma hora. Lo que yo hice fue hacer los live streaming en horarios tempranos. Era la 1 de la tarde en Chile y las 11 a.m. en México, Colombia. Dos horas de diferencia con Perú, México y Colombia. Una hora de diferencia teníamos con Miami. Y cada día hice un live streaming de aproximadamente una hora, una hora y treinta. Ahora, otros desafíos que yo he visto gratuitos con estas características. En general la gente hace los streamings un poco más cortos. Yo quise entregar mucho valor y si estuviste ahí, creo que pudiste percibir eso. Durante 5 días lo que hice fue compartir tips y estrategias para ayudar a los participantes de mi desafío a que tomaran su conocimiento, tomaran su pasión, tomaran lo que ya tenían experiencia y lo convirtieran en un minicurso. Era poder lanzar tu primer minicurso. Y muchas personas tomaron acción. Muchas, muchas. O sea, la cantidad de gente que comentaba, subía fotos de sus apuntes, que nos iba contando. Eh, ya publiqué mi minicurso, mi minicurso se va a tratar de A, B y C y voy a ayudar a A, X, Y, Z, cliente ideal. Todo eso fue realmente satisfactorio para mí. Realmente increíble y súper contenta con toda esa experiencia. Luego de hacer, ¿no? Creas tu grupo en Facebook. Estos son los números míos. O sea, no es necesario que te pongas números muy grandes. Yo invertí en publicidad, tengo mi base de datos y todo. Pero, mira, ponte una meta, que tu primer desafío haya 100 personas en tu grupo de Facebook. Por lo menos 100 personas en ese grupo de Facebook. Totalmente posible. Invita a tus seguidores de Instagram. Invita a los contactos que tengas en Facebook. Si es que tienes una base de datos, invítalos. Si ya tienes clientes, invítalos. Le des que tu primer desafío te ayude a soltarte. ¿Ya? Te ayude a decir, ok, hice mi primer desafío. Y de hecho, yo, mi primer desafío lo vi así. Traté de no ser muy exigente conmigo misma. Porque era la primera vez que hacía una actividad así. No sabía qué tan bien iba a salir. No sabía cuánta gente iba a participar. No sabía si a la gente le iba a interesar el contenido. Pero, en realidad, los números me fueron diciendo y la actividad me lo fue diciendo. Me lo fue confirmando. Cada vez que tú lances algo nuevo, cada vez que hagas algo nuevo en tu negocio, ponlo allá afuera y deja que el mercado te diga. En este caso, lo puse allá afuera y el mercado me dijo sí. El mercado me dijo sí. Hay hambre. Queremos saber más. Gracias, Carolina. Y estoy demasiado contenta con eso. El plan es que tengas tu grupo en Facebook. Haga los live streaming por cinco días. Los primeros tres días del desafío, al menos es como yo lo hice ya. Los primeros tres días, full valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vas a estar vendiendo nada. Vas a estar full modo entregar. Entregar, 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 entregar valor. Hay gente que se preocupa con esta parte y me decía, mucha gente me decía, Caro, ¿cómo hago para que mi minicurso, en el caso de lo que yo estuve enseñando mi desafío, fue cómo hacer un minicurso, ¿cómo hago para no pasarme, que no se me pase la mano, que mi minicurso entregue demasiado valor y después la gente no me quiera comprar lo que sigue? Y lo mismo te puede pasar con un desafío y lo entiendo. ¿Cómo hago yo para enseñar conocimiento en mi desafío y que no se me pase la mano? Siento, honestamente, siento que sí se me pasó la mano un poquitito. A ver, nunca va a ser algo malo, nunca va a ser algo negativo que tú entregues más valor del que prometiste. Al contrario, yo te invito a que tengas esta filosofía de subprometer, o sea, promete menos y sobreentregar. Subpromete, sobreentrega. Sé que suena muy raro en español. En inglés se le llama under promise, over deliver. Entonces, subprometer y sobreentregar. Para que la gente llegue a ti, ya sea algo que vendiste o algo gratis, no importa. Pero tenés esa filosofía de vida donde yo voy a prometer algo y después, pum, voy a entregar más de lo que prometí. Entonces, promete menos de lo que vas a entregar. Hay gente, y es muy común esto, que tiene la filosofía un poco al revés. Prometen de más y subentregan. Y ahí es cuando pierdes la confianza de la gente. Y ahí también lo que ocurre es que esa gente no va a volver a comprarte. Y yo quiero que si tú alguna vez me has comprado un curso online o una asesoría, quieras volver a hacerlo. Porque te sobreentregué. Te di más de lo que te dije que te iba a dar. Y siento que lo hice. Siento que quizás hasta sobreentregué demasiada sobreentrega. Pero te voy a decir algo sobre esa creencia limitante que puedes tener, ¿no? ¿Cómo hago para sobreentregar? Pero que, oye, si después quiero vender algo, se me pasó la mano, entregué tanto que ahora nadie me quiere comprar lo que voy a vender. Eso es una creencia limitante. Es imposible que tú en cinco días enseñes todo lo que sabes sobre un tema específico. Por otro lado, hazlo de una manera que le dé valor a la gente, que le dé un ajá, que le dé una estrategia, que le dé algo que ellos puedan seguir, implementar. Pero, ¿sabes qué va a pasar? Van a querer más. Van a querer más. Es como cuando vas a una tienda, por ejemplo, de chocolates o algo así. Y hay una señora con una bandejita o alguien ahí entregándote muestras gratis y tú lo pruebas y si te gustó. No es que te deje comer la bandeja entera. Vas a decir, quiero comprar uno de estos chocolates. Generalmente, hay gente que no, pero tratando de ilustrarlo con un ejemplo súper, súper mundano, si haces bien esto, si la gente recibe valor, van a querer más. Porque naturalmente van a querer llevar esto al siguiente nivel. Para mí, aún en cinco días, una hora y media de streaming, los últimos dos días estuve más de una hora y media, estuve dos horas y media. La gente aún quería más. Y mucha gente que no pudo inscribirse en mi curso Emprende tu pasión, que te lo mencionaba al principio del video, era puramente por el dinero. Yo sé que más gente se habría inscrito en ese curso porque querían más. Y sé que tarde o temprano, algunos de ustedes que pueden estar viendo acá y que querían formar parte, van a poder seguir trabajando conmigo en algún otro de mis programas online. Así que no tengas miedo, entrega, entrega, da, 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 porque vas a recibir, inevitablemente. Lo que hice acá fue dar full valor los primeros tres días y los últimos dos días hice un mix entre valor y ya hice el pitch de mi producto. Entonces el día 4 de mi desafío partí como todos los días entregando valor y de pronto hice un break y le dije a la gente ahora te quiero mostrar algo que he estado preparando con mucho cariño para ti y les he venido diciendo de los días anteriores. Esto es muy importante. Yo no sé, porque no es que yo tome un curso de cómo hacer desafíos, no es que alguien me mentoreó, le hice un par de preguntas a amigos míos de la industria que han hecho desafíos. Oye, ¿cómo lo hiciste? Le hice algunas preguntas. Pero lo que yo hice fue tomar un poco de la información que me dio gente que ya hubiese hecho un desafío y también mi propia experiencia como asistente a desafíos de otras personas, como yo aprendiendo en un desafío de alguien. Y lo que hice fue que desde el día 1, ¿ok? O sea, desde el primer día yo ya planté la semilla de que al final del desafío iba a compartir uno de mis cursos online. Que al final del desafío te iba a contar sobre una oportunidad para seguir trabajando conmigo durante varias semanas. De manera que cuando llegué a los últimos dos días y que ya, aparte de entregar valor, hice el pitch de mi curso, no fue una gran sorpresa. No fue como que la gente haya dicho, ¡oh! Todo esto era para vendernos algo. No recibí ningún comentario negativo. Si a alguien no le gustó, probablemente se quedó callado. Pero no recibí ningún comentario negativo de alguien que dijera, ¡con razón hizo todo eso para vendernos algo! Siempre va a haber gente así y ¿sabes qué? No te preocupes de esas personas. Aunque hubiese tenido comentarios negativos de ese tipo, no me habría preocupado. Preocúpate y enfócate en las personas que te valoran. Enfócate en las personas que están ahí aprendiendo contigo. Enfócate en las personas que están agradecidas de lo que les compartes. Porque al final del día, a la hora de hacer tu pitch, tú no es que le estás poniendo una pistola en la cabeza a nadie. Esto no es el padrino, te voy a hacer una oferta que no puedas resistir. Pero no, esto se trata de entregar tanto valor que la gente quiera más y que naturalmente entiendan que tú tienes un negocio. Yo por supuesto tengo un negocio, por supuesto que yo hago estos videos para ti en YouTube para aportarte el mayor valor que pueda. Y ojalá más adelante tú digas, quiero llevar mi negocio al siguiente nivel y Carolina es la persona con la que quiero trabajar. Eso es. Y una gran, gran cantidad de personas quizás nunca te va a comprar nada y van a consumir tu contenido gratis. No importa, no importa. Yo tengo mucha gente que nunca me ha comprado nada, pero ¿sabes qué? Con la gratitud que me demuestran, comentando mis videos, siguiéndome en las redes, compartiendo mi contenido con otros, eso para mí también es importante. Y eso para ti también tiene que ser importante. Sin embargo, sin embargo, para aliviar un poco esa presión de que ¡Ay! Llegó el cuarto día al desafío, llegó el quinto día al desafío, ahora tengo que vender algo, ¿cómo lo voy a hacer? Sé súper full transparente desde el primer día. Full transparencia. Comienza entregando el valor, el contenido y hazle saber a la gente que efectivamente les vas a ofrecer algo más. ¡Y listo! Y luego los siguientes dos días, ¿no? El día uno, el día dos y el día tres, seguí casualmente mencionando mi programa. Y mencionando que en mi programa, que mi mentoría grupal, mi curso online, yo iba a profundizar mucho más en varios de los temas que les estaba compartiendo en el desafío. Resumiendo entonces, para tu desafío, yo te recomiendo que lo hagas de cinco días, que lo hagas gratuito, que cada día hagas un live streaming. Luego lo que hice yo fue que cada noche, esto sí fue una recomendación de uno de mis amigos que ha hecho desafíos, me dijo, mira, en la noche puedes hacer una watch party, que es una watch party, es una función dentro de los grupos de Facebook, porque incluso en tu perfil de Facebook puedes hacer una watch party. Pero dentro de un grupo de Facebook, tú puedes tomar algún video que hayas publicado allí, o incluso un video de otro lado también, puede ser un video de tu fanpage. Y lo que vas a hacer en esa watch party es que vas a estar reviviendo, o sea, tomas la grabación de tu live streaming del día y unas horas después, por la tarde-noche, lo revives. Y dices, comenzar watch party, hay un botoncito. Y lo que esto hace es que da la impresión que estuviera en vivo de nuevo, pero no como engañando que aparece en vivo como de verdad, sino que se sabe que es un watch party de algo que ya pasó, pero es como revivir la experiencia en vivo. Y lo que hice ahí fue interactuar, porque mientras yo presentaba en mi live streaming cada día, yo estaba enfocada en valor, 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 y no estaba preocupada del chat. Y te cuento, recibí miles de comentarios, miles de comentarios en los streamings. Entonces, mientras yo enseñaba frente a la cámara, naturalmente no podía estar leyendo los comentarios. Por ende, en la watch party era una invitación, no solamente a la gente que quisiera hacerme preguntas, sino que era una oportunidad de interactuar y para la gente que se hubiese perdido el live streaming por el horario, pum, ahí lo pueden ver de nuevo conmigo, interactuar conmigo. Así de sencillo. Así de sencillo. Te diría además que tomes en total como un periodo de, a ver, yo tomé un periodo de, yo comencé el 25 de septiembre. El 25 de septiembre lancé las inscripciones, lancé el funnel. El 30 de septiembre fue el primer día de mi challenge y cerré las inscripciones de mi curso el día 8 de octubre. Entonces son aprox 13 días justo aquí. Son aproximadamente dos semanas. En total. Desde que inicias la promoción hasta que cierras el carrito del curso que hayas lanzado y el día que cierras el carrito, idealmente deberías cerrar el grupo también. Lo que yo hice fue, bueno, quitar a toda la gente del grupo. Uno por uno lo sacamos porque Facebook no te permite cerrar grupos. La única forma efectiva de cerrar un grupo es sacar a toda la gente hasta que quedas tú solo y te sacas a ti. Lo que yo hice fue, no me saqué a mí misma, sino que me dejé a mí misma y mi equipo, los chicos que trabajan conmigo, para poder sí volver a mirar el contenido y está todo dentro del grupo, pero ya la gente no está. ¿Por qué? Porque esto es un launch, esto es un lanzamiento, tiene una fecha de vencimiento. Si tú dejas el grupo ahí abierto, ¿qué va a pasar? En el futuro cuando hagas otro desafío, la gente se va a confiar que el contenido va a estar ahí, lo puedo ver el próximo mes. No, tienes que generar esa urgencia. Es muy importante que la gente esté comprometida porque los seres humanos tendemos a procrastinar. Es nuestra naturaleza humana. Yo me demoré meses, años en realidad, en atreverme a lanzar este primer desafío. Entonces, sé de lo que te estoy hablando cuando digo que los seres humanos tienden a procrastinar y posponer las cosas. Ahora bien, lo último que te voy a compartir, entonces ya espero que tengas súper claro, ya cinco días, aspira a tener 100 personas. Te invito a que te pongas esa meta. 100 personas. Que de esas 100 personas, ojalá tuvieras en tus live streaming un 50% de gente participando. Es totalmente posible con un grupo más pequeño. Mi grupo era más grande, entonces tener el 50% habría sido mucho más desafiante. Pero creo que con 100 personas que vengan de tu audiencia orgánica, a lo cual, además, yo acá hice tráfico frío. Esas 1.400 personas no todos me conocían de antes. Lo cual me impactó muchísimo porque había un montón de gente que no me conocía y aún así participaron mucho y aún así compraron mi curso. Pero te recomendaría 100 personas en tu grupo de Facebook que ojalá aspires a que el 50% participe en el desafío. Y de ese 50%, estamos hablando de unas 50 personas en tus streamings, es normal, es normal que baje un poco la asistencia a los live streamings a medida que los días pasan. Es totalmente normal porque es gratis. Cuando tú haces algo gratis, hay gente que de a poquito pierde el interés o no se compromete full. El primer día tuve, creo que el peak fue como 250 personas conectadas en el live. Y el último día que fue un domingo, además fue un domingo, había entre 130 y 140. Entonces cada día fue bajando un poquito. Cada día bajó un poquitito. Como te digo, es normal. Cuando algo es gratis la gente no siempre lo va a valorar al nivel que lo podrían valorar cuando han pagado por algo. Sin embargo, a pesar de que los últimos días, el sábado y el domingo, bajó bastante de los 250 del primer día, logré generar, ya no tengo espacio, lo voy a escribir por aquí abajo, del pitch de mi curso Emprende tu pasión. Recuerda, anda a emprendetupasion.com para que te puedas suscribir a la lista de espera y te avisemos cuando van en las inscripciones. Logré generar en total 22 ventas de mi curso. Para mí eso tiene mucho mérito porque mi meta eran 20. Mi meta era me encantaría tener 20 personas que tomen acción y que compren mi curso y 22 personas compraron. Y esto se fue dando en el transcurso de los días. No fue el que el primer día 22 personas compraron. Es por eso, es por eso que el follow up es tan importante. Es por eso que tú, el minuto que tú haces el pitch en el último día, acá, bueno, el día 5 del desafío, el día 4 en realidad, son dos días. Después tú sigues, le das a la gente unos 4 días adicionales para que sigan tomando acción. Le vas, le sigues entregando valor, sigues haciendo streamings, pero ya distintos, ofreciendo cosas distintas, pero siempre valor, 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 y luego sigues haciendo tu oferta de tu curso de la manera más natural posible. Así que generé esas 22 ventas. Mi curso, si te lo estás preguntando, es un curso muy completo. El valor, la inversión, es de 997. Así que hice 22 ventas de 997 dólares. Con lo cual, estoy, como ya dije, muy contenta, muy contenta que 22 personas me hayan dado la chance de seguir trabajando juntos y que me hayan dado la chance de seguir impactando sus vidas. Para tu primer desafío, sin embargo, como ya te lo dije, ponte, dependiendo mucho de qué nivel estás, ¿ok? Depende mucho de cuántos años de experiencia tienes, si has hecho webinars antes, si alguna vez has vendido online. Entonces, por eso te digo, si es tu primer desafío, ponte metas bien alcanzables, bien alcanzables. Pero si llegaras a tener 50 personas, imagínate que 3 a 5 personas te compraran tu próximo programa. Además, va a depender del valor del ticket. Va a depender de, en mi caso era high ticket. Hice una oferta de casi mil dólares, prácticamente mil dólares. Por lo tanto, eso sí califica como medium high ticket en el mercado hispano. Así que, con mayor razón, estoy muy contenta que más de 20 personas hayan tomado acción. Pero si vendes un producto de menor valor, o low ticket, podrías ponerte metas un poquitito más ambiciosas todavía y decir, oye, qué tal si 10 personas me compran mi curso de 49 dólares o de 100 dólares o de lo que sea. Eso era lo que te quería compartir en el video de hoy. Espero realmente que te haya aportado valor y si fue así, si ahora te estás animando a lanzar tu próximo desafío, déjame un comentario aquí abajo, dale like al video, compártelo, suscríbete y la última cosa que te voy a decir es, si quieres complementar un poco tu live streaming, algo que yo hice para ir la milla extra y dar más valor aún, cada día yo les daba un PDF, una guía en PDF que fue como el compañero de cada sesión, cada entrenamiento que yo iba haciendo para que mis participantes del desafío pudieran hacer los ejercicios y pudieran tomar sus apuntes y todo. No sé, si quieres llevarlo al super next level dales algo descargable, puede ser un PDF, podría ser un tutorial de algo, a mí un PDF me salió bastante sencillo, fue súper útil, a la gente le encantó, lo imprimieron, hay gente que lo dejaba en su computadora, en fin, dependiendo de si lo querías imprimir o no, pero dales algo tangible, digo tangible porque sigue siendo digital, pero es tangible, lo puedes imprimir y, oh, genial, aquí están los ejercicios, las preguntas que me hizo caro, esto me va a permitir estructurarme y todo. Así es que eso es lo que te quería contar hoy, más detalles de mi desafío van a venir en la serie que voy a lanzar muy pronto, te voy a dar aún más números y aún más detalles de todo lo que hice, así que recuerda inscribirte en mi base de datos si no estás, puedes ir a tu marca personal en internet.com slash ebook, descargar mi ebook gratis, los cinco pasos para crear tu propio ebook y con eso vas a estar en mi lista de correos. Además, si quisieras ayuda personalizada, si necesitas alguien que te enseñe cómo hacer esto, porque esto, para mí, son años de experiencia haciendo webinars, años haciendo webinars, sé hacer un pitch, sé hacer todo esto y eso es que te dije aquí, aunque haya sido mi primer desafío, no fue mi primera venta online, no fue mi primer contenido online, llevo 10 años en esto, si quieres beneficiarte de esa experiencia y quisieras trabajar uno a uno conmigo, puedes ir a trabajaconcarolina.com, completar el formulario y podrías aplicar una de mis asesorías personalizadas uno a uno. Por supuesto, eso es en caso que estés dispuesta o dispuesto a invertir en asesoría personalizada y si no, sigue abierta la invitación a que vayas a emprendetupasión.com porque ese curso, lo que enseño en Emprende tu pasión es precisamente, o sea, esto es una fracción de lo que yo enseño en Emprende tu pasión. Emprende tu pasión es mi curso donde te llevo desde tu idea de lo que te apasiona a que sea un producto tangible online y que lo estés vendiendo, sobre todo si es un infoproducto o programa de coaching o asesoría. Gracias nuevamente por ver el video, déjame un comentario, dale like y nos vemos en el próximo.